Hola a todos, en este video vamos a hacer un proceso para hacer root nuestros teléfonos Sony Xperia gama 2011 cuya versión de Android sea la 4.0.4 Ice Cream Sandwich y su número de compilación sea la 4.1.b.0.431 con este video también vas a poder ser root si tienes un teléfono Xperia gama 2011 que tenga la versión 2.3.4 o sea Gingerbread y su número de compilación sea la 4.0.2.a.0.62 así que este video va a servir para ambos números de compilación que no son roteables entonces vamos a seguir el siguiente proceso para comenzar a realizar este procedimiento vamos a preparar el teléfono para eso vamos a configuración, vemos que acá voy a ingresar a configuración y vamos a hacer los siguientes ajustes vamos a donde dice primero opciones de desarrollo ingresamos ahí y vamos a seleccionar esta casilla que dice depuración de USB así que cojo y la marco y nos aseguramos de que quede marcada una vez hagamos eso nos devolvemos vamos a donde dice seguridad y vamos a marcar donde dice fuentes desconocidas así que le vamos a permitir instalar aplicaciones que no estén en Android Market así que marcamos esta casilla ya queda marcada ahora vamos hacia atrás y aquí en el menú de configuraciones vamos a donde dice pantalla seleccionamos y vamos donde dice apagar y marcamos la opción que dice 10 minutos bueno una vez tengamos esto configurado ahora pues ya el teléfono está preparado y ahora vamos a descargar las herramientas las cuales vamos a utilizar desde el PC para realizar este proceso bueno amigos este es el primer paso el cual lo llamé regresando a la versión 2.3.4 de Android este proceso lo realicé en base a esta guía que se encuentra en el sitio web el cual se llama talc.sonymobile.pon y una vez estemos acá vamos a irnos a esta sesión de este sitio web esta parte de acá el cual se llama regresar a la versión Gingerbread como vemos acá podemos encontrar una tabla donde están los respectivos números de compilación los cuales son roteables para realizar este proceso vemos que este tutorial sirve para cualquiera de estos teléfonos que vemos en esta tabla o sea los Xperias Gama 2011 entre ellos está el Arc, el Neo en mi caso yo me voy a descargar el firmware de mi teléfono que es el Mini Pro así que yo le doy click aquí en este link y voy a ingresar a este sitio web donde voy a presionar acá para proceder a descargar pues el número de compilación vemos que una vez le doy click ahí me va a llevar hasta otra parte donde si yo le doy acá descargar gratis después de 20 segundos se va a iniciar la descarga bueno entonces eso es lo primero que tenemos que hacer descargar nuestra versión de firmware y una vez pues esté en proceso de descarga vamos a ir otra vez acá al sitio web tal.movil.com y vamos a descargar la siguiente herramienta para eso navegamos a donde dice Sonic Update Service le damos click aquí y vamos a ir a este sitio web donde vamos a proceder a descargar esta herramienta esta herramienta se descarga para que podamos tener los controladores los cuales van a ser la comunicación entre el teléfono y la PC esto es muy importante para que te puedan correr las herramientas que vamos a descargar a continuación entonces una vez descarguen esta herramienta vamos a ingresar otra vez acá a el sitio web y vamos a darle click al link que dice Flags Tool y vamos a ir a este sitio web que es el sitio web oficial de esta herramienta y acá están los servidores de descarga y nosotros vamos a proceder a descargar esta herramienta que es con la cual vamos a trabajar de esta forma vamos a preparar nuestro PC para poder trabajar les recuerdo que todos estos links y todos estos pasos voy a colocarlos en la descripción del video incluyendo el sitio web para que ustedes puedan descargar las herramientas de una forma más ordenada solo que yo muestro el proceso que estoy haciendo para que pues miren como fue que yo me guié entonces descargamos esas herramientas y pues ya seguimos haciendo el proceso o el paso 2 bueno el paso 2 se llama flaseando el teléfono para realizar este paso tenemos que asegurarnos de que ya tenemos descargadas las aplicaciones o las herramientas que nos bajamos desde talc.movil.com que son el flash tool el número de compilación o el firmware de nuestra versión de teléfono y esta herramienta la cual se llama update service con esta herramienta que llama update service no vamos a trabajar simplemente hay que instalarla para que podamos tener los drivers para poder trabajar o realizar este proceso así que una vez instalada la cerramos y después vamos a instalar el flash tool así que ejecutamos este archivo y pues una vez hagamos pues sigamos el asistente se nos va a instalar la herramienta la herramienta si la ejecuto vemos que este es el entorno del flash tool así que esto es lo que deben tener en su computadora una vez la instale antes que nada vamos a este archivo .zip y vamos a extraerlo vemos que cuando hagamos este proceso nos va a entregar un archivo que estamos viendo acá el cual termina en .ftf este archivo lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en la siguiente ubicación vamos al disco local C vamos a donde dice flash tool y vamos a la carpeta que dice fieldworks aquí nos aseguramos de que no haya nada así que una vez esto esté vacío vamos a pegar el archivo o el fieldwork de nuestro teléfono vemos que termina en .ftf una vez tengamos eso vamos a desconectar el teléfono del computador si lo tenemos conectado y cuando hagamos eso pues vamos a abrir la herramienta flash tool y una vez estemos acá en su entorno vamos a presionar este botón que dice flash después nos sale esta ventanita donde vamos a dejar el modo este primer modo que dice flash mode así como está así que le damos ok y acá simplemente le damos ok vemos que la herramienta se prepara y nos va a salir esta otra ventana que nos da algunas instrucciones la primera nos dice pues que desconectemos el dispositivo del computador el segundo paso nos dice que apaguemos el dispositivo así que vamos a proceder a apagarlo así que apagamos el dispositivo y una vez se apague vemos que acá dice que presiona la tecla hacia atrás y conecte el teléfono al computador en el caso de este teléfono Xperia Mini Pro vamos a presionar la tecla de bajar volumen o sea esta de acá que estoy enfocando en la cámara para las otras versiones o los otros teléfonos van a presionar la tecla hacia atrás o la tecla de la flechita bueno entonces tenemos y mantenemos presionada esta tecla y así vamos a ir conectando el teléfono al computador lo conectamos y vemos que inmediatamente la herramienta va a comenzar a trabajar como se comienza el proceso mientras tengo mi teléfono con la tecla presionada entonces pues voy a esperar a que termine todo el proceso no voy a cortar el video para que ustedes puedan ver como se realiza este proceso paso a paso así que vamos a esperar pues el tiempo que esto requiera para finalizar aunque vemos que el proceso va corriendo pues de una forma algo rápido o sea no se ve que nos vaya a ocupar mucho tiempo en esta parte ya en el 50% falta la otra mitad y aquí lo que estamos haciendo es flaseando el teléfono o sea como tenemos la versión 4.0 lo estamos pasando a la versión 2.3 de Android con un firmware o versión de firmware o número de compilación el cual es roteable para ahorita proceder a hacer root nuestro teléfono a fear y la versión ahora vamos a presentar que 1 6 22 vemos que el proceso ya va a finalizar esperamos a que termine en su totalidad y vemos que ya ha terminado entonces vamos a hacer lo siguiente una vez termine este proceso vamos a desconectar el cable del teléfono y vamos a proceder a encender nuestro teléfono lo enciendo esto es normal, se puede demorar un poco a la hora de encender el teléfono así que no se vayan a preocupar vemos que ya no me aparece las letras Sony, sino Sony Ericsson lo que significa que instalamos una versión anterior a Ice Cream Sandwich esperamos a que cargue ahora podemos ver la animación y después de esto nuestro teléfono va a ingresar al sistema y pues ya me va a tocar configurar lo que es la cuenta de Gmail el Wi-Fi, etc. entonces voy a cortar el video para hacer esa parte y ahora sí vamos a continuar con la parte que es la que nos interesa que es la de rotear esta versión y después de hacer esto vamos a volver a usar esta aplicación la cual se llama Flash Tool para volver a la versión 4 otra vez pero que nos quede esta vez ya roteada o sea, vamos a la versión 4 pero siendo root así que suspendo el video y ahora llegamos o volvemos con el paso 3 bueno, como vemos nuestro teléfono ha quedado con la versión de Android 2.3.4 recordemos que estábamos en la versión 4.0.4 así que esto ya es Gingerbread vemos el número de compilación que instalamos el cual es el 4.0.2.a.0.42 el cual es un número de compilación roteable así que antes de empezar a hacer root nuestro teléfono vamos a prepararlo para eso vamos a conectarlo al PC vemos que aquí lo conecto y vamos a hacer los siguientes ajustes otra vez vamos a configuraciones vamos a donde dice aplicaciones marcamos donde dice fuentes desconocidas le damos a aceptar y esta casilla queda marcada luego vamos a donde dice desarrollo y marcamos la opción que dice depuración de USB le damos a aceptar luego vamos a donde dice pantalla y vamos a seleccionar donde dice tiempo de espera y marcamos 10 minutos una vez realicemos este paso vamos a la barra de notificaciones marcamos donde dice conectado modo transmedios y vamos a seleccionar donde dice cambiar a modo MSC así que lo presiono y ya está nuestro teléfono preparado para poderlo hacer root ahora vamos al computador a descargar la herramienta con la cual vamos a trabajar para realizar este proceso bueno el tercer paso es para descargar la herramienta de roteo para eso nos vamos al sitio web XDA Developer y vamos a descargar esta herramienta que se llama Dune Lord vemos que aquí están los links de descarga vamos a descargar esta versión que es Dune Lord versión 4 que es la última antes de descargarlo es necesario que desactiven el antivirus ya que como este archivo .zip tiene un archivo que es .bat entonces el antivirus lo va a reconocer como si fuera algún virus entonces una vez hagan eso presionamos acá descargamos la herramienta vemos que acá se descarga les va a aparecer la advertencia de que es un software malintencionado por lo que les acabé de contar y simplemente la vamos a guardar una vez hagamos esto vamos a meter esa aplicación en una carpeta y nos va a aparecer eso una vez tengamos el archivo .zip vamos a darle extraer y nos va a aparecer estos dos archivos uno que se llama files y este que se llama runmeet.bat como ya tenemos el teléfono conectado al PC y ya lo tenemos preparado entonces vamos a ejecutar este archivo vemos que lo ejecutamos y nos aparecen algunas instrucciones pues que nos dice lo que esta aplicación va a hacer con nuestro teléfono y que va a instalar y vemos que nos da las recomendaciones para que preparemos el teléfono lo cual ya lo hicimos en el paso anterior y simplemente presionamos la tecla que dice continuar una vez lo presionamos el hace un proceso y es normal que nuestro teléfono se reinicie vemos que él empieza a realizar el proceso de roteo así que esperamos vemos que arranca su proceso normal y cuando finalice vamos a ver que nuestro teléfono se va a reiniciar vemos que se acabó de reiniciar el teléfono y sale esto pues lo cerramos y vemos que ya ha finalizado el roteo el teléfono se reinicia comienza a encenderse solo vemos que sale la presentación normal de Sony y si todo salió bien cuando ingresamos a las aplicaciones de nuestro teléfono vamos a encontrar esta aplicación que se llama Super Usuario esto significa que nuestro teléfono ya es root así que ahora falta volverlo a pasar a la versión 4.0.4 pero que mantenga el root así que si estamos hasta aquí entonces vamos bien y vamos a realizar entonces el siguiente paso el paso número 4 es muy fácil de realizar lo que vamos a hacer en este paso es preparar nuestro teléfono para poderlo pasar a la versión 4.0.4 pero que a su vez conserve el root lo primero que vamos a hacer es descargar este archivo el cual se llama Speria root .ref3 así que vamos a darle clic en este link y nos va a llevar a este sitio web donde vamos a proceder a realizar la descarga una vez descarguemos este archivo lo vamos a meter a una carpeta y vamos a extraerlo y una vez hagamos esto nos va a aparecer esta carpeta que dice Speria Root vamos a ingresar a ella y vamos a ver una serie de archivos antes de manipular estos archivos vamos a preparar nuestro teléfono pues como ya sabemos vamos a configuración nos aseguramos descubramos aplicaciones y nos aseguramos de que esté marcada la opción que dice fuentes desconocidas vamos a desarrollo y también nos aseguramos de que esté marcada la opción depuración de USB también pues nos aseguramos de que el cable esté completamente conectado a la computadora y una vez tengamos el teléfono preparado vamos a ejecutar este primer archivo el cual se llama 01-local-prop.cmd vamos a ejecutarlo y nos va a aparecer la siguiente pantalla donde vamos a presionar enter acá nos dan unas series de instrucciones las cuales ya hicimos que es preparar nuestro teléfono y simplemente vamos a preparar perdón simplemente vamos a presionar donde dice enter para continuar esperamos a que el haga su proceso vemos que el se conecta al dispositivo vemos que acá nos cambia un archivo o sea nos prepara un archivo que es necesario para que podamos estar en la versión 4 pero siendo root vemos que acá ya nos dan pues las indicaciones ahora solo nos toca flashear de nuevo el teléfono a la versión 4.0.4 y hacer un procedimiento más para que podamos ser root entonces le damos enter para salir y ya nuestro teléfono queda preparado así que ahora vamos a pasar el teléfono a la versión número 4 el paso número 5 consiste en pasar o flashear nuestro teléfono a la versión 4.0.4 de Android este proceso es similar al que hicimos anteriormente cuando pasamos el teléfono a la versión 2.3 ahora lo que tenemos que hacer es descargar el firmware o el número de compilación dependiendo del modelo de nuestro teléfono acá están los modelos y vemos su respectivo número de compilación así que vamos a proceder a descargar el de nosotros y vamos a extraerlo en una carpeta les recuerdo que todos estos pasos los voy a colocar ordenadamente en la descripción del video para que ustedes se puedan guiar mucho mejor lo que vamos a hacer una vez descargado nuestro número de compilación en este caso yo ya lo tengo vamos a extraer su contenido y nos va a aparecer este archivo el cual se llama vemos que el mío es SK17I 4.1.b.0.431 y termina en FTF vamos a agarrar este archivo lo vamos a cortar y vamos a ir al disco local C a la carpeta que dice Flash Tool y donde dice Fill Wars vamos a depositarlo o sea le damos pegar una vez realicemos este proceso vamos a ejecutar la herramienta que se llama Flash Tool vemos que se ejecuta les recuerdo que para hacer esto pues su teléfono primero tiene que estar desconectado porque aquí nos van a dar unas indicaciones tiene que estar desconectado de la PC una vez estemos acá vamos a presionar el botón que dice Flash vamos a dejar esto así como está o sea la primera opción que es Flash Mode le damos OK y en esta parte es donde vamos a tener mucho cuidado ya que vamos a dejar solo o vamos a quitar estas marcas donde dice Wipe Data y esta otra de acá y simplemente dejamos esta que está marcada que dice White Catcher entonces una vez tengamos esto así configurado simplemente vamos a presionar OK y vemos que el proceso pues la herramienta se va a comenzar a preparar esperamos que la herramienta se se prepare para que nos puedan salir las indicaciones que necesitamos para poder flashear el teléfono vemos que ahí nos salen las instrucciones que tenemos que seguir que es desconectar el teléfono ahora vamos a apagar el dispositivo vemos que aquí está la opción que nos dice así que procedemos a apagarlo y ahora vamos a presionar el botón en este caso el botón de bajar volumen si tuvieras otro teléfono vas a presionar la tecla hacia atrás o la de la flecha vamos a mantenerla presionada y una vez esté así presionada vamos a conectar nuestro teléfono a la pc como estamos viendo a continuación vemos que automáticamente el proceso arranca dejamos el teléfono quieto y vemos que el proceso comienza pues a ponerse en marcha así que solo nos queda esperar y cuando el proceso termine pues ya vamos a tener actualizado nuestro teléfono a la versión 4.0.4 lo vamos a dejar como lo teníamos al principio del video y pues durante este proceso no voy a cortar el video para que ustedes miren como se hace este proceso y todo lo que puede durar esta parte que tal vez yo diría es la más riesgosa la más delicada de todo pues el proceso así que esperamos a que esto termine vemos que ya está en el 50% este proceso pues si lo seguimos todo al pie de la letra como está todo explicado no van a tener ningún problema vemos que yo lo estoy haciendo con mi teléfono Xperia Mini Pro y hasta ahora pues todo va bien también este proceso lo hice con un teléfono Xperia Mini y resultó muy bien todo quedó roteado y con la versión 4.0.4 así que pues hay que hacer las cosas pues con cuidado informándonos bien todo cada proceso y pues ya esperemos a que a que termine la a que termine este proceso para seguir o para continuar encendiendo nuestro teléfono con el teléfono 99% esperamos a que termine de cargar la barra y ya va a estar todo finalizado listo una vez termina este proceso como vemos que ya terminó vamos a encender nuestro teléfono vamos a desconectarlo vamos a proceder a encenderlo esperamos un momento a que arranque el sistema vemos que ya aparece las letras de sony si el teléfono se te reinicia eso es normal así que no te preocupes y bueno entonces como vemos el teléfono pues ya lo he pasado a la versión 4.0.4 ahora lo que sigue es hacer root en este teléfono ya con esta versión vemos que mi teléfono se reinició creo que se reinició pero si suceden esas cosas eso es normal si vemos que se reinicia se puede reiniciar hasta un par de veces todo ese proceso normal y después este teléfono va a arrancar normalmente vemos que ella arranca bueno entonces como ya ingreso al sistema ahorita tengo que configurar pues lo que es wifi la cuenta de gmail así que va a realizar ese proceso y cuando lo finalice pues vamos a hacer el video para rotear esta versión así que aquí termina el paso 5 y ahora pues vamos al paso 6 bueno como vemos ya tenemos actualizado nuestro teléfono de nuevo a la versión 4.0.4 ahora vamos a hacer root esta versión para eso ingresamos a la carpeta donde nos descargamos el archivo que se llama esperia root que estamos viendo acá vamos otra vez a ingresar a su contenido vemos que en el primer paso nosotros ejecutamos esta primera aplicación ahora vamos a ejecutar esta que se llama 02-push-rot-files.cmd así que dejamos el teléfono quieto lo conectamos ¿no? al pc y ahora pues ejecutamos este archivo vemos que nos dice que presionemos enter para continuar empieza a buscar el dispositivo y comienza a realizar el proceso el teléfono se nos reinicia vemos que acá de todo modo nos avisa así que ese proceso es normal y presionamos enter para salir con eso hemos logrado rotear nuestro teléfono ahora solo esperamos a que nuestro teléfono arranque de nuevo como estamos viendo esperamos a que se inicie bueno entonces voy a desbloquearlo desbloqueo y si vamos a las aplicaciones vemos que vamos a encontrar la aplicación que se llama superusuario la vemos aquí la enfocamos un poco eso significa que nuestro teléfono ya tiene la versión 4.0.4 y además somos root del sistema bueno eso es todo espero que este vídeo te haya ayudado a rotear tu teléfono esperia gama 2011 recuerda si este vídeo te gustó dale mano arriba te invito a que te suscribas a mi canal soy Andrés Tapia nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien